Prepárate, porque a partir de este momento, quedas al mando del DJ Number One Dancing Forever This is 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 Esto es Richard Bitt This is This is Esto es Richard Bitt Gracias por ver el video 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 Richard Bitt Esto es Richard Bitt What's up 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.